En Palmasoriano apoyan Cuba Decide. Cuba Decide es una campaña ciudadana a favor de un referendo vinculante para que los cubanos escojamos entre continuar oprimidos y en la miseria o vivir en libertad y democracia. Con libertad y democracia se alcanza la prosperidad y el bienestar para todos. Los palmeros también quieren vivir en libertad y con derechos. Para que tengamos un verdadero Estado de Derecho, yo voto por Cuba Decide. Votamos por Cuba Decide. No voto por ningún candidato que sirva a la dictadura. Voto por Cuba Decide. Para que se acabe la miseria, voto por Cuba Decide.